Desde el Hotel de la Reconquista de Oviedo, en uno de los salones, en el Salón Covadonga, desde hace unos minutos los príncipes de Asturias están ofreciendo una audiencia, los presidentes de los jurados, los patronos, los patronos seméritos, y en unos instantes ven a la reina Doña Sofía, la última en llegar, durante esta mañana, pocas horas antes de a partir de las seis, anoche a uno de los conciertos. 2011, Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, héroes de Fukushima. Asisten a esta audiencia representando al equipo de respuesta de desastres nucleares de Japón por las fuerzas de autodefensa, el coronel Shinji Wakuma y el teniente coronel Kenji Kato. Estos dos hombres que ven representan a los premiados con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia por su respuesta serena y abnegada del conjunto de la sociedad japonesa, después del devastador terremoto y posterior tsunami ocurrido en marzo de este año 2011. Reciben las insignias que, junto con Joseph Altman, es uno de los tres neurobiólogos que recogerán esta tarde el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Por su trabajo en el mundo de la neurobiología ya ha cambiado, dice el jurado, nuestra forma de entender el cerebro. ...en adultos que ha abierto vías prometedoras para el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Los tres profesores recibirán esta tarde el Premio a la Investigación Científica y Técnica 2011. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias... Los periódicos locales titulaban esta mañana el campeón de la sonrisa generosa. Corredor de larga distancia, apodado Naftanga, el jefe lo ha conseguido prácticamente todo en la media y larga distancia. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación... Sir Paul Nurse, genetista y Premio Nobel de Medicina en 2011, es el presidente de la Royal Society. El jurado ha querido destacar los vínculos entre ciencia, humanidades, sociedad y política de la academia más antigua del mundo, que tiene 75 premios Nobel. Le acompaña Julie Maxton, que es directora de esta sociedad científica inglesa. La señora Maxton será la única mujer que veremos subir al escenario del Teatro Campoamor este año, donde todos los premiados han recaído en un mes. Premio Príncipe de Asturias de las Artes, maestro... De Chicago, recibe este premio por su trayectoria vinculada a los mejores teatros del mundo y su mensaje intemporal de la música. Recibe esta insignia por esa trayectoria. ...y hace un obviedo en que todos podemos cambiar el mundo. Él es el creador de la organización Ashoka, que es una entidad que ha dado financiación y apoyo a más de 3.000 líderes emprendedores sociales de más de 70 países. El señor Cohen, ahí lo ven con el sombrero en mano tan característico en él. El jurado Príncipe de Asturias ha querido subrayar la personalidad literaria de Cohen como Premio Príncipe de Asturias de las Letras, como poeta y novelista y su influencia en 50.000 euros y también con una escultura de Joan Miró creada cuando se iniciaron estos galardones que cumplen este año participando en numerosas actividades y eventos paralelos a la entrega de la vigésima semana de música en un concierto que estuvo dirigido por el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, Ricardo Muti. Esta es la foto oficial que veremos seguramente mañana en los periódicos junto con la entrega además del diploma acreditativo que tendrá lugar a partir de esta tarde en el Teatro Campoamor. Es el Príncipe quien disuelve por unos instantes después. A los príncipes siempre les gusta comentar y poder hablar y ser cercanos con todos los galardonados y a continuación tendrán la posibilidad también en una sala adjunta de poder hablar con ellos ya en la intimidad fuera de los focos de las cámaras. Ahí le ven, Haileke Bresela, es uno de los más esperados. Les comentábamos aquí en Oviedo, en su llegada ayer a este hotel de la Reconquista sonreía y se animaba al ver tocar a las gaitas porque durante todo el día de hoy hasta...